La Prensa.mx presenta Segundo lugar El equipo formado Con 51.5 golpes El equipo formado por el señor Gumaro Garza Hinojosa José Luis Olivares Sáenz Héctor Flores Jiménez Y Arturo Logoria Cortés Ganadores del segundo lugar A ver, hacia acá por favor todos Por favor Gracias Y con 50.75 golpes Los ganadores del primer lugar De este torneo Un récord de todos los tiempos El señor Orlando de Andarayala Rodolfo de León Figueroa Felipe Cantú Garza Y José Serna Garza Muchas, muchas felicidades Enhorabuena ¡Bravo! Un tienda este Un tienda este Segundo lugar Para el señor Carlos Alberto Garza Chapa Un equipo en Estel Ferrari Le voy a entregar el certificado de un equipo en Estel Ferrari